Tras las amenazas que recibió Peso Pluma hace tan solo unos días por parte del crimen organizado en Tijuana, Baja California, el cantante decidió cancelar no solo la presentación programada en aquella ciudad fronteriza, sino todas las fechas que ya estaban contempladas en México y así lo dio a conocer a través de un comunicado en el que informó a sus fanáticos de lo que sucederá con los boletos comprados. Los conciertos de Peso Pluma programados en las ciudades de Tijuana, Culiacán, León, Querétaro, Puebla y Acapulco están cancelados. Se lee en el comunicado compartido por los organizadores de los conciertos de la estrella de corridos tumbados lanzado tras las especulaciones generales sobre la presentación en Tijuana luego de las amenazas que recibió por parte del cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG. Se informó que los fanáticos del intérprete de Ella Baila Sola que compraron boletos para cualquiera de estos conciertos recibirán un reembolso. Para aquellos que los adquirieron en línea a través de Fan Ticket se regresará el dinero de forma automática a la tarjeta con la que se realizó la compra. Esto sucederá en los próximos 30 días naturales a partir de la fecha de este comunicado, que se emitió el miércoles 20 de septiembre. Los que hicieron la compra de boletos de manera física en taquilla deberán acudir al mismo lugar a partir del 10 y hasta el 15 de octubre entre las 11 y las 18 horas con el boleto físico, así como con la original y copia de su identificación oficial. Agrademos su compresión en estos momentos y lamentamos cualquier inconveniente que esta cancelación pueda ocasionar. Finalice el comunicado.